Música Vale, ok, esto en principio está... Bueno señores, pues después de mucho tiempo por más que lo hemos intentado y no había manera de coincidir los cuatro pero por fin, finalmente el tiempo ha llegado y nos hemos reunido para continuar con Cyberpunk 2020 puedo decirlo así también en modo inglés Cyberpunk 2020 2020 2020 2020 2020 es muy americano yo soy correcto en inglés nada, fuera gilipolleces os habíais quedado justamente hablando con el padre Kevin exacto el hombre con el que os había... vamos, que os había dicho Special K el hombre con nombre de cereales que teníais que ir a verle y proponerle una una tregua porque él era el único que podía protegeros durante los dos días creo recordar que mencioné que tardaría él en ponerlo todo en marcha para sacaros de Night City y ahí estabais y ahí estabais justamente en ese momento le habéis mencionado lo de si recuerdo las palabras más o menos de Isaac que le dijo que podrían le traía una tregua que podía ser beneficiosa para el barrio y ahí terminamos la sesión en ese punto concreto él se había quedado mirando por la ventana de su de su despacho en esa iglesia de los santos ángeles y estabais esperando su contestación entonces en ese momento él os dice que... ¿qué es esa tregua? ¿qué traes? ¿en qué consiste? yo miro directamente a... a este hombre yo hago lo mismo perdonad he tenido un lapsus de memoria miro a este hombre yo le devuelvo la mirada eh... a ver... un gesto como que venga tira pa'lante eh... bueno pues nada de miro y tal y... y digo padre tenemos aquí una tregua una tregua un cese de... la tregua sería pues un cese de toda la violencia que asola esta parte de la ciudad que asola esta zona y que... y bueno nosotros somos aquí recién llegados pero ya nos hemos... nos ha bastado poco tiempo para darnos cuenta de ahí para ver que... lo que es evidente que... que... estas luchas entre... entre los grupos entre vuestras bandas y demás solo traen... muerte y... y... sufrimiento pues a... no solo a... a los integrantes y a los combatientes fuese de una forma sino a todo el mundo incluso a gente inocente que... y... y esto supone pues el empobrecimiento de toda la zona y demás y vamos... entonces... está un poco mal que lo digamos nosotros que acabamos de llegar y somos extraños pero... si le quiere... si... quiere que hablemos con franqueza pues esta es la franqueza y... entonces traemos esta propuesta de... un cese y... y... un cese de... todas las hostilidades lo que... lo que proponéis... agrada... a mis oídos bien saben... mis feligreses... que la violencia en este barrio... es algo que debe... acabar en algún momento yo estoy dispuesto... a... cesar... mis actividades hostiles... con... la muerte negra y especial K... pero... hay algo más que deba hacer... hay algo más que ese hombre... me pida... en principio... en principio... no... que... sus intenciones... son claras... y... y... si me permite... creo que también son honestas... y no... guarda... ninguna doblez... ni... segundas intenciones... ni nada... aparecido... y... dado que nosotros... somos recién llegados... y... forasteros... pues eso... estamos aquí en un papel... intermediario... neutral... que... pero no... especial que en este caso... no requiere... nada más que... que eso... que la paz y que... un cese... y una tregua... por todo lo alto... tenemos... creo que usted... debería dar ejemplo... ya que... eh... me parece un poco... que ya está... superado el tema de... la violencia en la iglesia... ¿no? se... se da la vuelta... deja de mirar a la calle... ahora os... os mira a vosotros... se apoya... con sus dos... eh... musculosos brazos... en... en su... escritorio... y con una mirada... fija y... penetrante... de acuerdo... desde este momento... no... atacaremos... a los hombres de... especial K... ni a la muerte negra... espero lo mismo... por su parte... pues... le trasladaremos... sus intenciones... y su mensaje... y... y... vamos... y ya le expresaremos... que... que también... sus intenciones son... son... totalmente honestas... y... y bueno... y firmes... para... para acabar con todo esto... o sea que... muchas gracias padre... y le trasladaremos un mensaje... y esperamos que esto... marque un... bueno... una nueva etapa... en este barrio... y que las cosas a partir de ahora... mejoren... y acabe... esta violencia... al menos... se acabará la violencia entre... dos... dos poderosas fuerzas... pero eso no significa que acabe la violencia... del todo... hay más bandas... aparte de las... de la especial K... pero... por algo se empieza... eso puede ser un comienzo... las cosas grandes... tienen comienzos pequeños... como dijo alguien... tienes... un curioso don... el de la palabra... serías un buen sacerdote sin duda... yo... en una especie de... ataque de... bueno ataque... reflexión... sobre... la situación... eh... miro a Spark... y hago como un gesto así... como que esté con los ojos bien abiertos... intento transmitir que... esto me ha parecido demasiado fácil... no sé cómo traducirlo eso en... alguna tirada o algo... no sé... no... supongo que... mediante el... tu expresión de la cara... la mirada que le... que le haces... dependerá de... de Spark... si él lo entiende o no lo entiende... es... tú decís... teniendo en cuenta... que Spark... está siempre alerta... sobre todo porque está esperando que le salten encima... en cualquier momento... no creo que le haga mucha falta el aviso de... de... de Strix... bien... pueden marcharse entonces... emisarios... vale... pues nos vamos padre... y... volvemos... hacia... a... a... adiós... 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 nos veremos... eh... según vamos saliendo... eh... me acerco a... Fengari... y le digo... por lo bajo... eh... ten los ojos abiertos eh... no me fío de... nada de... lo que hay dentro de esta... esta iglesia... pero has... has oído algo... has notado algo... no... nada... eso... es una corazonada... me ha parecido todo demasiado fácil... bueno... eh... date cuenta que los... yo... en mi época cuando... bueno... en mis mejores tiempos de... de arreglador... tuve que vermelas alguna vez con sacerdotes... y por experiencia... suelen ser fáciles de... digamos... de convencer... es como... has visto... has visto ese sacerdote... si... has visto el tamaño... de musculatura que tiene... no deja de ser un sacerdote... que... tenga más músculos... que mira dos metros y... no sé... pero yo... andaría con... un ojo avizor eh... bueno... eh... seguiré... seguiré tu consejo... por si acaso... no... no sé... vamos a tirar... no sé... intuición... no... no hace falta que tiréis nada... no... os van acompañando hacia la salida... según vais por la... por lo que es el interior de la iglesia... bajáis del piso superior... que era donde estaba el despacho... donde se habían conducido... que estaba el despacho del padre... abajo es... el templo... propiamente dicho... y... y tiene... la... la... planta de cualquier iglesia... más o menos... esa forma... esa forma de cruz... si que veis... cuando... camináis... desde el altar... hasta... la salida... que hay un... un gran número de... de... feligreses... de gente... humilde... que sin duda... pertenece al barrio... y que por supuesto... no tienen... aspecto de ser... eh... criminales... ni... ni bandilleros... ni... ni en general... eh... personas como vosotros... y no quiere decir nada con eso... estamos entendidos... son... gente corriente... trabajadores... y gente humilde... que viene aquí... seguramente... en busca de... de... de ayuda... y de confort... no... es la idea de una... divinidad protectora... así estáis... cuando la... la hermana que conocisteis a... al inicio... antes de... de entrar... llega... llega ya hasta la entrada... os abre la puerta... y cuando vais a salir... algo... os detiene... os detiene el ver... que no podéis salir... que no podéis salir... al menos... no... no os convendría salir... hay una gran presencia policial... eh... en los alrededores de la iglesia... arrea... Mario... no están rodeando la iglesia... no quiero que parezca... que es que... estáis encerrados... y hay el típico cordón policial... no... simplemente... eh... hay varias patrullas... al red... que están... por la... por la calle... y que... se nota que están registrando... el distrito norte... en vuestra búsqueda... ya no... valoráis... que... ya no será tan fácil... moveros por las calles... sin que... eh... os encontréis... con alguien que os... que os... un policía que os detenga... o... o lo que sea que... que quieran de vosotros... el cerco se ha estrechado demasiado... uff... eh... pues... eh... Driscoll... eh... que... que... que hacemos... eh... no podemos salir a mí... o... o esperamos... porque van a acabar... tarde o temprano... o... tenemos que ocultarnos... porque tarde o temprano van a acabar... llamando las puertas de... de aquí de la iglesia... y van a entrar... o sea que... o nos arriesgamos y salimos... pero no, no podemos... o sea que tenemos que... atrincharnos aquí... podríamos salir... si existe una puerta... trasera... que de a los... eh... a las instancias de aquí de... del párroco y eso... no sé si existirá alguna... pero a ver cómo le convencemos a estos... de salir por ahí... porque lo primero que van a hacer es preguntar... ¿por qué? mmm... sí... eh... yo no sé si que acudamos directamente al padre... eh... con el que hemos hablado... digamos que más o menos nos hemos ganado un poco... Esparc... estate quieto con el llavero... por Dios... que nos pone... estás poniendo nervioso... más de lo que estamos... eh... o... o vamos a la... a la hermana aquí... a la monja que nos ha... bueno... la monja está aquí al lado... porque nos... nos ha escoltado hasta la salida... eh... hay que buscar un... seguro que esta iglesia tiene algún... o una cripto... un... algo... donde poder... eh... digamos ocultarnos... la hermana... o una puerta trasera para salir... o una puerta trasera para salir... o una puerta trasera para salir... nada... sí... la hermana Elizabeth... sí... eh... que os estaba acompañando... estaba ahí todo el rato... yo no he dicho que se fuera... eh... ve vuestra reacción... cuando abre la puerta y... ve que no salís... y que os... parece como que os... quedáis helados... al ver a los... a los miembros de... del departamento de policía... de Night City... después... eh... coger retazos de vuestra conversación... entiendo que los usurráis todo... pero que aún así... el... el lugar está lo bastante... en silencio... y ella... necesariamente cerca... como para coger... retazos de vuestra... de vuestra conversación... ya digo... entonces... en ese momento cierra la puerta... de la iglesia... y se... se dirige a vosotros... con... con esa cara que si recordaréis os describí... con un ojo biónico... y... cicatrices... de haber... retirado... tatuajes... tiene como escarificaciones... y os dice... hay algo... que no nos hayáis contado... bueno... eh... todos cometemos errores hermana... antes de nada... pido... asilo ensagrado hermana... eso de que si lo es... pero no lo digo en serio... asilo ensagrado... bueno... si sirve... si cuela... asilo... me empiezo a reír... no es por... tiene que seguir... frunce el ceño... cuando lo dices... acompáñadme... no nos queda más remedio... vamos con ella... si si... si la seguís... os lleva de vuelta... al despacho del... del sacerdote... del padre Paul... uy... del padre Kevin... perdona... eh... que mira extrañado... que sucede... entonces... entonces... la hermana Elizabeth... Elizabeth... antes de que digáis nada... se acerca a su lado... dice... piden asilo ensagrado... se queda en silencio... un par de segundos... y después... se alza... todo lo... lo alto que es... parece un enorme vigardo... una figura imponente... pese a... sus... ropajes de sacerdote... nos dice... y a que... se debe eso... amigos... por qué necesitáis... refugiaros... en mi casa... y en la casa de Dios... pues... Gary... si tienes los honores... eh... pues... yo me quedo ahí... digo... pues mire padre... eh... el caso es que... eh... de donde venimos... eh... traemos... un... unos pequeños... digamos... incidentes... unas... eh... unos malentendidos... que hacen que... digamos que... con la autoridad... eh... puedo... asegurar por lo más... por... yo soy creyente... por supuesto... y puedo asegurarle por... por Dios... que no hemos cometido ningún delito... ni nada... si os doy un malentendido... de ciertos... eh... grupos... que buscan nuestra ruina... que de hecho... eh... básicamente... nos han destrozado la vida... a mí me han destrozado la mía... y... todo lo que yo tenía... y... encima... se las han ingeniado para... para eso... para... convertirnos digamos en... en... no sé si decir... fugitivos o buscados por... por la policía... cuando es absolutamente... mentira todo... entonces... eh... digamos que de donde venimos... pues parece que... eh... nos han... seguido digamos... el rastro y... y entonces... de ahí que mi compañero... aquí haya... eh... haya pedido asilo... invocando pues eso... somos... tres... cristianos buscando asilo... en... en la casa de Dios... habla por ti... calla... yo te doy un codazo... disimula... que ahora eres... un devoto cristiano... debéis saber... que si os queréis quedar aquí... habéis de ser... totalmente sinceros conmigo... habláis de malentendidos... explicaros... de qué tipo de malentendidos hablamos... ha visto las noticias últimamente... al principio no parece entenderte... luego... se queda... parado y dice... ¿sois los asesinos del Perturbator? no fuimos nosotros... nos encajetaron la culpa... exacto... fueron unos... agentes corporativos... que... estaban allí... empezaron a abrir fuego... en Tognison... y nosotros conseguimos escapar... tirarme todos... los que hayáis hablado... es decir... solamente... en realidad solamente... Fengari... y Spark... por... persuasión... y labia... vale... un fast talk... vale... 13... ¿el mío ha salido? sí... han sacado un 13... no sé por qué te sale el de abajo... pero bueno... da igual... y el otro un 11... nos habéis quedado... un poquito cortos... decís que os lo han encasquetado... pero... no sé si creeros... fin de cuentas... usted es experto en creer... no le tiene que ser muy difícil... ¿no? cu... cuidado... 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 yo que usted cuidaría las palabras... que pronuncia... en esta casa... entiendo que no todo el mundo comparte mi fe... pero no toleraré... que se burlen de ella... no... no... me he burlado de su fe... bueno... yo me hago loco... y me pongo a mirar... eh... retablos y tal... disculpe... padre... disculpe a mi compañero... es producto un poco de los nervios y demás... y de sus... bueno... sus toscas maneras... sus toscos modales... pero bueno... disculpe... no... mire... sinceramente... yo de estar en su situación... estar en su lugar... yo también... actuaría como usted... también tendría cierta desconfianza... ante pues tres extraños... que... primero vienen... son de paz... y como intermediarios... y luego resulta que... guardan... este secreto... sinceramente... no le hemos dicho nada antes... pues porque... ya estábamos muy lejos de nuestro... digamos... donde vivíamos... en nuestra zona... y... no pensábamos... pues eso... que íbamos a involucrarle... o que íbamos a... que íbamos a... de alguna manera... perturbar... con... todo lo que... tenemos detrás... a perturbar... la paz de su... de su iglesia... pero... puede... pero sinceramente... mire... esto... lo que pasó en el perturbator... y todo eso es producto de... de... de una campaña de novenización... que busca... como lo he comentado antes... que busca nuestras ruinas... nos la tiene jurada... desde hace tiempo... por... por... una larga historia de... que involucra aquí a mi compañero... Strix y a mí... hace ya bastantes años... y que... a raíz de eso... y de una... poderosa... en fin... de poderosas fuerzas... poderosos enemigos... que tenemos... eh... han creado... pues... esta situación... pero... pero desde luego... ni lo del club... Perturbator... fue nuestro... porque además nosotros... eh... pudimos comprobar... que no fue así... eh... que... nosotros no somos... hombres de violencia... yo no soy un hombre... y jamás me he ganado la vida... con... con violencia... sino con palabras... y... y... y eso le puedo asegurar... que yo no... que nosotros... no hemos participado... ni somos... pero... ya le digo... fuerzas... enemigos poderosos... eh... han... urdido esta trama... y... y de alguna manera... nos han puesto la... la diana... en nosotros... y en la atención... y por eso la policía nos busca... pero... no hemos sido... no hemos... en absoluto... y como prueba... le digo que... y este... y aquí mis compañeros son testigos... de que yo hace... hasta hace no mucho... tenía un trabajo... tenía... tenía... tenía un... un... tenía un coche... ya no tengo... nada... y ha sido por los mismos enemigos... que... incendiaron todo... y... me han dejado sin vida... y... y encima... sería una locura que yo también... hubiese hecho el perturbito... porque... ya ve... no... 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 creo que puede volver a confiar también... si... si antes le hemos... producido esa confianza... esa misma confianza... también se la pedimos ahora... conmovido seguramente por tu sinceridad... de... de... de acuerdo... creo... que decís la verdad... en fin... todo el mundo es bienvenido... a nuestra congregación... incluso aquellos que no habéis aceptado... al señor en vuestros corazones... pero incluso los no creyentes... te mira a ti Strix... están bajo su protección... me guste o no... no obstante... esto no es un hotel... si queréis quedaros aquí... tenéis que colaborar... claro... no faltaría más... damos misa... Strix... Strix... casi le hemos convencido... por favor... este no sé... podéis... podéis hacer un donativo... bien sabe el señor... que nuestras arcas lo necesitan... hay mucho que hacer... o... si lo preferís... podéis ganaros... vuestra estancia aquí... ayudando... trabajando con nosotros... en atender al pobre... y al necesitado... no será difícil... encontraros alguna tarea... que podáis hacer... estas son mis condiciones... y por supuesto... no podréis llevar armas... en la casa del señor... la violencia aquí... no está permitida... no os preocupéis... cuando os marchéis... se os devolverán... os lo garantizo... pues... me quedo mirando a... a estos dos... les hago así un gesto... como... que preferís... preferiría trabajar con máquinas... a ser posible... no me llevo demasiado bien... con los humanos... no nos queda más remedio... tendremos que hacer esto... por lo menos hasta que pase... la... psicosis de... del... del este... policial... el cerco policial... podemos hacer ese donativo también... aunque... yo... sinceramente... yo voy a... voy a escoger... en vez del donativo... y no es porque tal... colaborar en el trabajo... de... estar con los enfermos... o de... si hay que... tenemos que arreglar... alguna viga... o tenemos que pintar... alguna pared de la iglesia... pues... casi que prefiero eso... bueno... venga... aceptamos... de acuerdo... me alegra... vuestra decisión... hermana Elizabeth... por favor... ocúpate... de sus armas... guárdalas... donde tú sabes... sí padre... y os las pide... llega la hermana... la hermana... dicen por favor... si sois tan amables... de dejarme vuestras armas... le doy la pistola... yo le doy el... la pistola... y el sofusil... y yo pues... que remedio... la pistola... y el... la... katana esta... la que tengo... ¿quiere usted también mi brazo? no es necesario... tenga cuidado con ese... hermana... se considera muy gracioso... de acuerdo... pues... la hermana... os coge... os recoge las armas... a ti los guantes también... Spark... porque... porque se consideran armas... no ha colado... Spark... vale... son... no son implantes que tengas... como el brazo de... de Strix... son cosas que te pones... y te quitas... y tienen un uso... muy claro... sabes... o sea... no... es... ella... las recoge... y se las lleva... vale... sin duda... sentís una punzada de miedo... de que no volváis a verlas... pero del mismo modo... que el hombre... ha confiado en... vosotros... tal vez deberíais confiar... un poco en él... esto va en los dos sentidos... que remedio... en ese mismo instante... aparece otra monja... por la puerta... del despacho... también... con... con gesto... una cara dura... vale... es negra... y... esta no parece tener... al menos en lo que es la cara... ni escanificaciones... ni implantes de ningún tipo... y el padre Kevin dice... Mary Grace... que sucede... padre... hay unos policías... en la puerta... os mira a vosotros... y dice... tranquilos... yo me ocuparé de esto... eh... voy a bajar a verlos... en ese momento... se va a verlos... si queréis... seguirlos... o ver la conversación... desde la distancia... eh... es un poco arriesgado... eh... aunque bueno... nos ha entrado... un poco de razón... en la cabeza... a que te refieres... a que hasta ahora esperabais... os asomabais... hasta que... la gente os viese... y podais reconocirse... quienes erais... a ver... antes... que remedio... antes no íbamos a ir... agujero en agujero... antes... teníamos que movernos... de alguna forma... o sea que... eh... yo por mi parte... yo me quedo aquí... que estoy muy a gusto... y no quiero asomarme... que... que se puede liar... la... la de Dios... si... vamos a quedarnos mejor... y tu estrés... por favor... sé que... eh... conozco tu ateísmo... y todo eso... por favor... ese sarcasmo... intenta mitigarlo... por favor... díselo a los curas... si... me lo dejan en bandeja... no puedo callarme... no... pero... es que estamos ante... un cura de dos metros... y... 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 brazacos... y todo eso... o sea que... bueno... ya veremos... de acuerdo... eh... el... el hombre se retira... a hablar con... con sus policías... la hermana... Mary Grace... parece que la acompaña... y la otra monja... se ha ido a... guardar vuestras armas... ¿tenéis pensado hacer algo... en este mismo instante? yo no... yo no sé qué hacer... esperar... en todo caso... tú estás aturdido... estás aquí en una iglesia y... sí... yo estoy... bueno... estoy apoyado en una pared... no... no hago nada... digo... vamos a llevarnos bien... con este... sacerdote... por eso... he escogido lo de... en vez de... yo... he hecho un vistazo a mi finanza... le podría haber dado un donativo... le habrá dado... lo que sé... 200 euro dólares... pero... pero como hay... pero como hay... que luego nos va a hacer falta... a ver... más que eso... yo lo he hecho porque... como tenemos que... cuanto más confianza nos ganemos con... con este hombre... que es un... tiene influencia aquí en la zona y demás... yo creo que nos puede ser más útil... entonces es mejor... si tenemos que dar de comer a los pobres... o... ya digo... ponernos a ser carpinteros... o arreglar cosas... lo va a apreciar más y... y nos vas a tener más confianza con él... y nos va... nos... puede ser útil, eh... bien... así que... bueno... no hacemos nada más... vale... pues al poco... de que estéis allí... aparece una tercera monja... hay unas cuantas aquí... esta lo que pasa es que no lleva... los hábitos completos... es como si fuera... simplemente una novicia... es decir... no va... todo tapada y tal... solamente lleva como un... eh... no sé... como una especie de... cofia... o sombrerito... así... que... que va por detrás... pero no... no está totalmente... tapada hasta aquí... que solamente se ve el rostro... ¿habéis visto Sister Act 2? o Sister Act... eh... sí... eh... sí... pero hace mucho... bueno... iba a deciros... la pelirroja... que cantaba súper bien... ah... la más guapa de todas... sí... que era la novicia... era la jovencita... pues... un poco... en ese estilo... vale... que no va con el hábito entero... eh... pues... eh... esta... esta chica... que también parece ser... la más joven... de las que habéis conocido hasta ahora... eh... sí que tiene los... sí que tiene varios tatuajes... eh... en la cara... eh... y... son... tatuajes... tribales... rollo... agresivo... vale... no son precisamente cruces divinas... ni nada por el estilo... sino... parecen... tatuajes más de soldado... que de otra cosa... pero bueno... eh... ella os... dice... vosotros sois... eh... los tres... hués... eh... los tres invitados del padre Kevin... si... por favor... seguidme... me ha pedido que os ponga a trabajar... pues... vamos con ella... bueno... vamos a... la seguimos... la mujer... os... os guía... y a todos os ponen algún tipo de puesto... eh... a Spark... pues... eh... le lleva... le pregunta qué tipo de conocimientos tiene... y... como... él tiene conocimientos de... mecánica... técnica y demás... pues... le pone a reparar... posibles... eh... averías sean... mecánicas o... de otro tipo... que haya... en la iglesia... o de la... o de la gente... que no pueda pagarse las reparaciones... de algún tipo de implante o algo por el estilo... en el caso... de Fengari... que parece ser que tiene el don para la palabra... bueno... te... te colocan... en una especie de grupo de apoyo... de manera que... eh... gente que va... tiene reuniones... como para contar sus problemas y tal... bueno... pues tú que... sabes hablar y escuchar... pues te pide por favor... que... que formes parte de... de eso... y que ayudes de alguna manera a la gente con sus... con sus problemas... gente humilde que... que... de nuevo en muchos casos no pueden... pagarse... médicos de... eh... de... eh... nada por el estilo... entonces... te piden que por favor ayudes con lo que puedas en ese sentido... ajá... a Strix... que se cree... se cree super gracioso... jajaja... jajaja... le... le ponen a limpiar la iglesia... jajaja... ¿como? jajaja... 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 te... 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 te ponen a que por favor... te dediques a... a limpiar la... lo que es la iglesia... en la medida de lo posible... para que puedas ayudar a la congregación a que por lo menos... el templo... esté en condiciones... jajaja... 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 no hay otro trabajo que pueda hacer... que sea de utilidad... jajaja... 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 Créame, el trabajo dignifica Todos debemos pasar por este tipo de pruebas Ahórrese el discurso Muy bien, limpiaré la iglesia A ver si quito este olor a rancio que hay ahora mismo Huelen todas igual A rancio Bueno, cojo la... Voy a donde esté la fregona y... Los utensilios de limpieza y me pongo ahí Mucho con ello Además como encima es que te ve ahí Refunfuñando Te dice No se preocupe Jesucristo también tuvo un comienzo humilde Él no era un rey entre hombres Pues solo si conocemos Lo más bajo de la sociedad Podremos ayudar a los demás Pues dile que baje y me ayude Porque yo no sé si podré Solo con toda la iglesia Bueno, ya me pongo Yo me voy como yo y... Sí, yo me voy como yo te voy viendo Porque voy camino hacia la sala de... En fin, donde me van a llevar A encuentros de estos de apoyo y tal Y te hago así un gesto como de... Relájate, por favor, relájate Nos echan Cállate, Carlos En fin Así pasa lo que resta de día No os preocupéis porque Llegada la noche Que volvéis a estar juntos Se hace una especie de cena grupal En la que está... Está toda la congregación Está el padre Kevin Las... Cuatro monjas Una no la conocíais Es decir, Elizabeth Mary Grace La joven Ruth Y Teresa Que es otra Que es la que no habéis tenido ocasión De conocer personalmente Y estáis en esa... Cenando en una mesa comunal Todos ¿Vale? El hombre El padre Kevin Os... Os comenta Que charló Con los policías Que efectivamente Vinieron preguntando por vosotros Pero os dice No temáis Ningún policía Se atreverá a entrar En esta iglesia nunca Aquí estáis a salvo Al menos por un tiempo Parecían muy 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 interesados en vosotros Y no creo que fuera Por el perturbator Así que no dudéis Que volverán No podremos estar aquí Aunque le agradecemos El refugio Y el cobijo Que nos ha dado No podremos estar aquí Permanentemente Sería un peligro Para A usted Y para Bueno Todas las monjas Y demás Y para nosotros también O sea que Así que no sé si Esperemos que En un Mañana O Cuando haya un Parece que Que ya El cerco se ha ido Que ya no hay policía Por la zona Intentaremos salir No podemos estar aquí Permanentemente Por lo que he podido ver Zengari No creo que Desejen en su empeño Han dejado patrullas De ahí fuera Yo durante la cena Estoy trasteando Con una cámara Intentando repararla Vale Yo durante la cena Como No sé No hago nada Tenéis Tenéis algún modo Para salir de la ciudad Parecían Ya digo No No creo que Sus policías Viniesen en nombre Del departamento Y no creo que Quieran deteneros Eso encajaría Perfectamente Con lo que Con lo que le hemos contado De que Tenemos Una corporación Poderosa Y enemigos poderosos Que hasta A sus propios Sicarios Y matones Los disfrazan De policías Para hacer Pensar De que Forman parte Y que Todo es Parte de En fin De lo que pasó En el Perturbator Y todo Y Con el resto De vamos Quiero decir Que eso forma parte De toda la conspiración En la que estamos metidos Entonces No se equivoque Eran policías Conozco a esos muchachos Pero no los mandaron aquí Sus superiores Ah Me entiendo Alguien ordena A sus superiores Que hagan El trabajo sucio Padre Se me ha ocurrido Porque como usted bien Ha dicho Volverán Y igual Cuando vuelvan Cuando vean Que no nos han localizado Tal vez empiecen A sospechar De que esta iglesia Al ser un edificio Grande Y demás Pues igual A lo mejor Puede que piensen Que estemos aquí Y entonces Una de las próximas veces Igual van a querer Registrarlo todo Se me ha ocurrido A lo mejor Una idea un poco peregrina Pero a lo mejor Podría funcionar Porque tenemos que volver Con especial K Y hablarle De la tregua Y hablarle de esto A lo que vinimos ¿Nos podría proporcionar Tres vestimentas De sacerdote De las que usted suele usar Con alzacuellos Y demás Para disimular Y Bueno Y tal vez Por lo menos de lejos Que nos confundan Con Hombres de Dios No me gusta ese plan A mi tampoco Pues si queréis uno A lo mejor Soy todo oídos A ti se te vea Muy a la distancia Reflejas mucho la luz Venga ahí No me gusta ese plan Porque Muy gracioso Hacerse pasar por Un ministro del señor No me No me siento cómodo Con esa idea De momento Quedaros aquí No os preocupéis Por especial K Él sabrá Que todo está bien Si usted lo dice De acuerdo A no ser que tengáis Algo más que decir Llega el siguiente día Pues no De acuerdo Llega Llega el siguiente día Recibís una llamada A vuestro Al celular Que os dio Que os dio Especial K Creo que os dio uno Si no es el que tenéis Recibís Ya digo Una llamada Quien la coge Quien dice que lo lleva Venga ahí No Vale Lo llevo yo Venga Señor de los monólogos Si Monologista Es coño Es que es el que habla El amo de la palabra En el grupo Nosotros brillan En otros campos De acuerdo Pues Coges el teléfono Y Una voz que reconoces Te saluda Al otro lado De la línea ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Es claramente especial ¿Conseguisteis Esa tregua? Pues Supueras Especial Especial K Es verdad Que parece Que en las últimas Horas Etcétera No has tenido No has tenido Noticias nuestras Pero bueno Pues estamos en condiciones De decirte que sí Que he hablado Con el padre Kevin Largo Y tendríamos podido Los tres hablar con él Y ha accedido A una tregua Sin condiciones Con tu grupo Bien Me alegra Escuchar esa noticia Es lo que estaba esperando Así por lo menos Podremos trabajar Tranquilos ¿Dónde estáis ahora? No No volvisteis ¿Dónde estáis ahora? Sí Respecto a eso Es que ha habido Un problemilla Porque Nada más Acabar nuestra entrevista Con Con Padre Kevin En fin Nos dimos cuenta De que Literalmente El barrio Estaba tomado Por policías En patrullas Y Reconociendo toda la zona Y Y vamos En cuanto Hemos puesto un pie En la calle Nos hubieran trincado Y Era totalmente Imposible Volver contigo Y Nos hemos tenido que quedar Nos ha dado cobijo El padre Kevin Y estamos aquí En En su iglesia Y hasta que Ideando un plan O intentando Saber cómo podremos salir Y Sin que Nos cacen O sea Estamos intentando Hacer un plan O algo Me parece Me parece una brillante idea Permanecer Permanecer ahí Todo el tiempo que podáis Ya tengo casi todo Casi todo hecho Mañana por la mañana Debería estar todo disponible Para vuestra Salida de Night City Casi tengo Los billetes de avión Y Y Y He avisado a mis contactos En Irlanda Aguantad un poco más chicos Ya está casi todo Me alegra mucho De oír eso Me alegra mucho Ahora se los comento aquí A los chicos Y Pero Nos alegra mucho Y estamos Bueno Ya A ver si es verdad Y Cuanto antes mejor O sea que nada Estaremos atentos A lo que nos digas Y a la Y a que podamos salir Cuanto antes de aquí Así que Gracias por todo Especial Insisto Intentad permanecer El día que os queda En ese sitio Creedme Ese Ese cabrón de cura Es más duro De lo que aparenta Si Si hay un sitio De este barrio En el que podáis estar a salvo Es ahí dentro Bien Eso está bien Aquí No nos moveremos Entonces De aquí Bien Eso Todo cuelga Y bien Bueno Pues Eh Parece Que Que por primera vez De mucho tiempo Hay buenas noticias Y Y Según me ha dicho Especial K Ya tiene Eh Está ya trabajando En nuestra Fuga En nuestra Salida de Night City Que ya tiene Proto va a conseguir Los Bueno El permiso de vuelo Los billetes de avión Nuestras nuevas Identidades Y todo lo necesario Según me ha dicho O sea que Dice que permanezcamos aquí Que no nos movamos Que pronto podremos salir Así que creo que No nos queda más remedio Que creerle Esperemos que así sea Esperemos Sí Perfecto No podría ser mejor De acuerdo Pues Amanece el siguiente día Seguís con vuestro Ingrato trabajo Hasta aproximadamente El mediodía En el mediodía Parecen entrar Un Es que esto Lo estoy improvisando Porque lo tenía De un modo Muy distinto Vale Pero he hecho Una serie de cambios Y ahora no lo puedo Hacer igual Entran Un par Un grupo De matonis Un par Un par De matonis A la iglesia Los distinguís Porque Tienen ese aspecto Que tenían Los que Los pandilleros Jefes Del centro comercial Vale Llevan la enseña La insignia Del cuchillo Sangrante Vamos a eso Cuchillo con sangre Y Y entran Haciendo Bastante escándalo Incluso Algo Algo Magullados Uno le dice al otro Entra aquí Entra aquí No nos encontrarán Aquí No tendrán huevos A entrar aquí Ya lo verás Todo el mundo Los mira La gente está Un poco asustada Sabe Lo violentos Que es este tipo De gente Y al menos No parece estar El padre Kevin No parecen estar Las hermanas Pero Vosotros Que en ese momento Estabais descansando De vuestras tareas Diarias Seguramente Charlando En los bancos Del templo Si que los veis ¿Vais a hacer algo? Yo me quedo en una Expectativo A ver que pasa Yo le miro A estos Y me cae así Como A ver que va a pasar aquí Porque estamos aquí Un poco como De incógnito Aquí de Escondidos Y Todo lo que Todo lo que Venga del exterior Y que nos puedan ver Y que sepan Que estamos aquí No sé No es buena idea Pero bueno De momento Creo que no podemos Hacer gran cosa En ese instante Por la puerta Grande de la De la iglesia Entran Más De esos matones Por lo menos Entran Otros tres No Que parecen Estar huyendo Porque Seguido de esos tres Entran otros Pero estos Visten distinto Parecen Indios Van Llevan Llevan Peinados Mojac Y Como Cintas Con plumas Además Llevan Tatuajes Pero no son Tatuajes Hechos con Tintas Sino con Escarificaciones Con cortes Rituales Por el cuerpo Van a pecho Descubierto Y parece Que llevan Cuchillos Y entran También Serán cuatro Por lo menos Y a uno De los De los Pandilleros De los matones Del cuchillo Sangrante Le agarran Según se está huyendo Y le clavan El cuchillo Por la espalda Uno de De los Indios estos Bueno Y se lo sacan Y le Le tiran al suelo Parece que Empieza a desangrarse Y otro compañero Le clava en el suelo El cuchillo Que lleva En la garganta Y lo mata Y todos Ese grupo Parece como que Se empiezan a pelear La gente asustada Empieza a chillar Intenta retirarse Se pone Se salvo Pero veis Algunos Que han quedado Al menos Un par de personas Que han quedado Entre medias Bueno Y que Y que están En mitad de la pelea Intentando No sufrir Ningún daño Hay que hacer algo No sé No podemos Cárdenas tampoco De brazos Así cruzados Yo he hecho Un ojo A ver si veo Alguna monja A mi alrededor De momento Todo es Muy rápido Y no ves No ves A nadie No ves A ninguna De las monjas Que esté En la cercanía Podrían estar Todas en el piso De arriba Podría estar El personal De la iglesia En el piso De arriba O en alguna Otra habitación Pero no están En donde está La acción Justamente No están A vuestro alrededor Si les miro A estos dos Digo Esto tenemos Que hacer algo Hay que avisar Aquí al padre Que vino Algo A que baje Y a que también Nos ayude Aquí a poner paz Porque aquí Esto se puede Montar un guirigay Aquí Hay que preguntarle Donde tienen Las armas Importante Pero Algunos deberían Tendríamos que quedarnos Aquí Otro que vaya Por el padre Que seguro Que está En la planta Arriba Donde el despacho Del padre Y todo eso O sea que ¿Váis alguno De vosotros? Venga Subo yo Venga Pues sube No, no subas tú Tú eres el único Que puede hacer algo Aquí abajo Tirad una iniciativa Venga A ver Voy a tirar yo Ahí Iniciativa ¿Cuál era? Aquí en inglés ¿Cuál es el de estas Iniciativa? Tiene que estar En combat Ah, vale Iniciativa Ah, sí Tiene que haber Rueda 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 Sale Vale Esto debe ser Demasiado lento Vale Uno Doce Voy a ver Los otros Vale Vale Decidme ¿Qué habéis sacado Cada uno? Yo Veinte Vale Espérate que no lo veo Tú tienes ocho Yo tengo seis Yo tengo ocho Sí Vale Entonces Ah, vale El matadero El matadero Veintidós Luego va Strix Luego va El puñal sagrado Los datos Como uno Pero en realidad Es como grupo ¿Vale? Sí Es un doce Y luego Spark ¿No? No, no Pengari Ah, Pengari Pengari Vale Pengari Y Spike Con eso Me vale No hace falta Saber Bueno Pues El grupo Del matadero A ver Ninguno De momento Va por vosotros Están centrados Peleándose Entre ellos ¿Vale? Como va Primero Un miembro Del matadero Que son Los del cuchillo Los del Símbolo Del cuchillo Sangrante ¿Vale? Que además Son calvos Y demás Saca de sus manos Un par Como de Garras Los dedos Se extienden Como en garras Claramente Son implantes Biónicos Y le Y a otro Y a Uno de los indios Que son Puñales sagrados Es el nombre De la banda Por si lo queréis Saber Se las empieza A clavar A hacerle Arañazos Y a clavárselas ¿No? Y están ahí Enzarzados Te toca Strix ¿Qué vas a hacer? Pues Voy a ir a por El Las personas Que están Entre medias De De esos dos O tres Que se estaban Intentando agredir Pues intentar Agarrarlas Y sacarlas De ahí De acuerdo Vale Me parece Correcto Te voy a pedir Una tirada De A ver Porque no No vas a No vas a Realizar Ningún ataque ¿No? Ahora mismo No Solamente Vas a por Ellos Si Al menos A por Uno Que es lo Que te va a dar Tiempo Por lo menos A cubrir A uno Vale Voy a mirarte Una cosa De reflejos Athletics Me parece Atletismo En este caso Para moverte Entre ellos Sin que Esquivando Los golpes Que se estén Lanzando Tal vez Empujando A alguno Para Para quitarlo De en medio Y llegar hasta Una mujer Que es una de las Que se han quedado De los civiles Que se han quedado Atrapados En la reyerta Por lo menos No te dará Tiempo A sacarlo De ahí Pero por lo menos Estarás a su lado Y la pondrás A resguardo Vale Tiro Atlético Si La dificultad Es Es un Un 20 Hay mucho Jaleo Ahí como No lo tiro Si No lo consigues Tira a Mei Voy a tirar El daño Vale Que sería Lo que te Comerías Porque vamos A decir Que uno De ellos Te alcanza Tú Intentas Esquivarlo Y tal Y consigues Para que nos Entendamos Consigues Llegar a ella Pero Como que En la Refriega Te llevas Una leche De uno Del manadero Así que Voy a Modificar Solamente No te pasas A ver El daño Vale Te llevas 10 de daño En 5 Vale En el brazo Derecho Que no se Que no se Si es Justamente Es el que Tienes Con Implantis No es El izquierdo Creo Vale Por supuesto Te arrestas La Armadura Que puedas Tener En ese En ese Brazo A ver ¿Dónde Estaba Lo de las Partes Del cuerpo? En Combat Vale 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 Pues Me pongo 15 Entonces Si tengo 20 A ver No Eso es La armadura Que tienes Ah Perdón No La Vale Entonces No te Llegaría Vale Vale Entonces Nada Te rasga La armadura Y seguramente Puesto que son Garras Te la destroza Así que Regla Casera Se te va A quitar Por lo menos 5 De la armadura Me gusta Que si no Tíos Vais Lo dejo Lo dejo En 15 Si Si Deja En 15 Vamos a Ponerle Que las Armaduras Y eso Se desgastan Si no Vale Aunque Repito Para la gente Luego que lo vea Es Regla casera En el manual No dice Nada De eso Si Está Mejor Así Vale En cualquier Caso Te lanzas Intentas Esquivar De los golpes Tienes Bastante Suerte Esquivando Unos Cuantos Pero Son Demasiados Y uno De ellos Te alcanza En un brazo Y te rasga Parte de la Armadura Con sus Garras Implantes De garras Te abre Te abre No te No te Llega Hacer Daño No te Llega Hacer Corte Pero El golpe Te le llevas No obstante Te pones Encima De la Mujer La agarras Un momento Lo estamos Un momento Lo he puesto En pierna En el brazo Tengo 40 Vale Bueno Pues El brazo Derecho Vale Pues Entonces Se quedan Cinco Ya está Arreglado Vale Ok Pues Ya digo Pasa Pasa Eso Estás Con la Con la Mujer Hasta Ya has Llegado Pero no has Conseguido Llegar Hasta Ella Sin recibir Ningún Tipo De Daño Les Toca A Los Puñales Sagrados Que Matan A Otro De Los Miembros Del Matadero De Manera Que Se Quedan En 3 Y 3 Sigue Viendo 6 Matones Dos De Ellos Han Muerto Antes Serán 8 Ahora Son 6 Uno Por Cada Bando Pero Están Demasiado Centrados En Que Reparar En Vosotros Fengari Bueno Yo Viendo Lo que Le ha Pasado A mi Compañero Vamos Como No Como No Como no Portecemos A ninguno De los Dos Bandos Y Eso Sigo Ese 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 Veo Que Hay Civiles Hay Gente Feligres Que Están En Premias También E Intento Sacarle Y Si Tengo Que Soltar Si Están Ahí En Medio Y Tengo Soltar Algún Meco Algo Alguno Pues Lo Hago Pero En En Caso Mi Intencione Voy A Por Los Civil Vaja Por La Otra Civil Vamos A Decir Que Es El Hijo De La Mujer Si Eso Es Vale Pues Igual Que Strix En Este Caso Hazme Una Trinatletismo Para Intentar Atravesar La Zona Sin Recibir Daño Vale Y La Dificultad Es La Misma Lo Justo Claro A A A A A A A A A ¿Encuentras? Si Si Lo Tengo El Vale Igual Te quedas Corto A Ti Te va A Dar Un Puñal Sagrado Así Que Voy A Ver Como Tienen Más A A Ver Vale Pues Hace 17 Año En Localización 3 Es El Torso Vaya Así Que Dime Que 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 Lo Diré Tienes Tienes Armadura En El Torso O Cuanto Juraría Que Si Tenia Acuérdate Tenia Chaqueta Chaqueta Blindada Media Exacto Lo Que Tenia En Armadura Mira Tengo En El Torso 18 Tenia Por La Taqueta Unidada Vale 16 Vale Pues En Este Caso Se Reduce A Tu Armadura 8 Puntos Que Es La Mitad Del Daño Total Recibido Al Menos En Cuerpo A Cuerpo Tío Voy Intentar Hacerlo Así Porque Si No Vale Os Tengo Que Saquen Unas Armas Tochísimas Para Haceros Algo Vale Pues Nada Me quedo Un 10 Vale Pues De nuevo Al muchacho Llegas Lo bastante Para Ponerte Poder Protegerle Es decir No sé Si queréis Hacerlo Si te echas Encima O En cualquier Caso Le agarras Para Retirarle De la Pelea De la Zona Exacto Le agarro Me Lazo Un poco Contra El Me llevo Esa Cuchillada Por hacerlo Pero vamos Le intento Levantar Y tal Y cogerle Y intentar Rodear Otra vez Atraves A la zona De donde Están aquí Toda la Pelea Y salir De ahí Y llevármelo Ha sido Un poco Protegido Bajo El brazo Vale En ese En ese Movimiento Y demás Si esquivas Le retiras Al muchacho Pero Uno de los Cuchillos Que en Dachi Que llevan Esos Especie De indios Cyberpunks Te alcanza En el pecho Y corta Aparte De tu Armadura De ese Chaleco Quizá Contra las balas Funcionen mejor Que contra las armas Cuerpo a cuerpo Eso parece Si yo me tamale Un poco así Pero vamos Que veo que No ha llegado A traspasar El blindaje Me veo que Me ha hecho Un agujero En la chaqueta Pero vamos Que En cualquier caso Si Tu Simplemente No Recibes Herida Simplemente Es El año Que se te ha quedado En el En la armadura Spark Spark Yo Subo corriendo A por refuerzos A ver si está Arriba El Sacerdote O las Conjas O las Armas Bien Decides Marcharte De allí Y sales Corriendo Hacia la Planta De arriba Te dejo En ese Punto Vale Que estás Allí A medio Camino De la De la Planta De arriba Y ahora Llega A la parte Divertida Como Los habéis Puesto A salvado A tiempo No voy a Hacer Más Turnos De combate Ves Spark De repente A Las Cuatro Monjas Y el Padre Kevin Bajar Corriendo Por las Escaleras Alguien Les ha Debido Avisar Antes Que Tú La División Es Bastante Impresionante Porque Pese A Sus Hábitos Sacerdotales Van Con Armas Automáticas E Incluso Van Con Armas Automáticas Ellas Y Él Parece Llevar Una Una Pistola De Un Calibre Muy Muy Alto Vos Vosotros Fengari Y Strix Estáis Ahí Intentando Mantener A Salvo A La Gente A La Mujer Y Al Niño Mientras Estos Lunáticos Parecen Estar Matándose Entre Ellos Con Una Ansía De Sangre Salvaje Cuando Se Escucha Un Enorme Estruendo Con La Acústica De La Iglesia Se Acrescenta Todavía Más Ese Eco De Un Disparo Y La Cabeza De Uno De Los Miembros Del Matadero Estalla Manchándose A Todos De Sangre Hueso Y Materia Cerebral Y Los Pandilleros Se Quedan Por Un Momento Congelados Cuando Empiezan A Recibir Más Disparos Y Los Dos Que Quedan Vivos Del Puñal Sagrado Esos Indios Se Salen Corriendo Por La Puerta Y Se Marchan Tan Rápido Como Pueden Cuando Aparece Haber Pasado Todo Veis A Al Padre Con Ese Con Gesto Adusto Apuntando Y A Las Hermanas Con Armas Automáticas Como Ya he Mencionado Antes Y Y Y en cuanto Ven que Todo Todo Ha Pasado Bajan Las Armas Y Se Acercan A Vosotros Vale El Muchacho Está Muy Asustado La Mujer También Entiendo Que Os Ponéis En Pie Joder Impactados Yo Estoy Ante Semejante Visión Estoy Petrificado O sea Y Bueno Y Estoy tan Petrificado Que No Me doy Cuenta Que Tengo Trocitos De Cranio Y De Cerebro Manchando Mi Chaqueta Blindada Lo Que Queda De Tu Chaqueta Blindada Si O Lo Fuera El Agujero Que Me Ha He 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 Bien El Padre Se Va Acercando Hacia Vosotros Con Esos Pasos Acompasados Que Escucháis Le Dice A Ruth Y A Mary Grace Encargaros De Estos Cuerpos Y Ellas Obedientes Empiezan A Retirar Los Cuerpos De Los Pandilleros Muertos No No Sacan Por La Puerta Se Los Llevan Por Otro Lado No Quereis Saber Que Van A Hacer Con Ellos Y El Padre Kevin Tranquiliza A La Mujer Y Al Niño Dice Volved A Casa No Os Preocupéis Mañana Mañana Hablaremos Susan No te preocupes Solo ha sido un susto Estáis bien Estos Buenos Samaritanos Se han asegurado De que estuvisteis a salvo Ya ha pasado todo Kevin También el niño Se llama Kevin Eh Ya ha pasado Ya ha pasado No es su hijo Que ya estoy pensando mal Eh Ya ha pasado todo Que ya ha pasado todo Muchacho Vuelve a casa Con tu madre Y Hazme un favor A ver si consigue superar El récord de la última vez En ese juego El niño parece que está Un poco más calmado Y dice Si padre Y se marchan Y ya os mira a vosotros Y Ofrece la mano a A Strix Y después a Fengari Si se la dais Muchas gracias Muchas gracias Por proteger a mi rebaño No Cuando Cuando os conocí ayer No pensaba que fuerais Del Del tipo que se sacrifican Por el resto Me alegra saber Que estaba muy equivocado Bueno Bueno era La única alternativa Que había No había más opciones Nos sorprendería saber Cuanta gente Hubiera Mirado antes Por su seguridad Que por la de esa mujer Y ese niño Nada bueno padre Hicimos lo que pudimos Y En fin Es lo que Solemos hacer Cuando se presentó Una situación así Hermanas Esta gente Ha demostrado Su valía Y han demostrado Que merecen Nuestro respeto Ya no es necesario Que trabajen En esas tareas Que les teníamos asignadas Por supuesto Por supuesto padre Por favor Será un placer Teneros aquí En el tiempo En el tiempo Que sea necesario Y a no ser Que le digáis Nada Parece como que Que se retira No se que queráis Comentarle algo Yo en principio No Nada Pues Poco más Que Que nos alegra Haber ayudado Nada más No hay mucho más Que decir más Estoy todavía Un poco aturdido Por lo que ha pasado Y Antela Antela Como se ha resuelto Todo Bien Pues Si no Queréis hacer algo No sé Hablar con alguien Salir Hacer algo No sé Decidme un poco vosotros Porque si no voy pasando A escenas Avanzando Pues no sé Ya un poco Nada Como ya les puse Al corriente De lo que En fin De lo de especial Cae y todo eso De la última llamada Que hubo y tal Pues En fin Nada Amigos Habrá que tengamos Ya paciencia A ver si Y tú Sobre todo Tú Estriz Ya sé que tú Estás Hasta el último pelo De Hasta el último pelo De tu cabeza De estar aquí En la iglesia Metido Pero bueno Paciencia amigos Y en solo unas horas Esperemos que De aquí a un día Estemos volando Hacia Irlanda Muy lejos De Esperemos que así sea Ya de una vez En fin Yo espero conocer La tierra De tus antepasados Y de tu familia Y Sobre todo Más bien Espero que dejen De perseguirnos Allí también Esperemos Según se va Allendo El Padre Kevin Le Le Digo Padre Si Se para Y se da la vuelta Cuidado que lo que vas a decir Todo este jaleo Que se ha armado Supongo yo Que lo habrán oído Fuera Lo digo Porque ahora mismo No te quepa La menor duda Somos objetivo Fácil Si alguien está buscando Alguna pista O algo Y después de este jaleo En la iglesia Me temo Que no tenemos Mucho tiempo No te quepa La menor duda De que lo han escuchado Pero como he dicho Os habéis ganado Mi respeto No temáis Si hay que luchar Por vosotros Lucharemos No sería la primera vez Es bueno saberlo ¿Nos puede entregar Las armas ya? Entienda mi amigo Que Se siente En fin Un poco Se siente desnudo Sin sus armas Sin sus armas Se encuentra muy Estará más tranquilo Si le das las armas Yo creo Si De acuerdo Pero Entenderéis Que no podéis usarlas Aquí ¿Verdad? Si lo entiendo Pero si Se Interpone Una situación Como la de antes No habrá más remedio Que usarlas Y usted No es el mejor ejemplo De lo que acaba de decir Bueno De nuevo Discúlpele Por favor No No puede evitarlo No puede evitarlo Diré a A Elizabeth Que os devuelvan las armas Muchas gracias Padre Se lo agradecemos De corazón Ok Con eso Se retira Os acaban devolviendo Vuestras armas Y ¿Queréis hacer la escena De la De la cena O paso directamente Al día siguiente? Hombre Yo en la cena Estaré Terminando de montar Un dron Con cámara Yo Lo propio Que es hacer la cena Comiendo Y callao Yo miro A A A A En su En el dron este En el que está trabajando Y Y Exactamente Para qué Estás haciendo ese dron Si se puede saber Y me pica la curiosidad Nada más Porque estaría bien Tener un ojo En el celo Cuando Salgamos Estos chismes Hacen ruido Ya sabes Y No sé Si consigo hacerlo bien Bueno Esperemos Porque además Eso Más que Tener una vigilancia Que suena bien Nos pueden delatar O sea Si ven un bicho Volando Y saben que No son de los suyos Vamos que decir Los que nos persiguen Igual En fin Pero bueno Adelante Adelante La cámara es la mejor Que he podido Agenciarme En este Basurero Y El cachorro Debería poder volar Bastante Alto Y no debería sonar Demasiado Bueno Vamos a ver Vamos a ver Pues Spark Tírame por Por tu habilidad Especial profesional Que es la de crear Chapuza Creo que se llama Así O así Si en español Es Chapuza Pero aquí Junk O no sé No Aquí te lo digo yo Está en Especial Y es Yuri Rig Se llama Si aquí está Vale Que mierda De tirada has hecho Ahora te explota el dron En la mano El dron no O sea Es posible que digamos No consigues crear Esa chapuza No consigues crear el dron Tú intentas Montarlo Y tal Las piezas Son de tercera Regional Y Te sale Un bonito juguete Que no tiene ningún tipo De funcionalidad Util Yo Se lo regalaré Un crío De la iglesia Entonces Aprovecho y le digo Con el estómago lleno Creo que pensarías Mejor a la hora De hacer las cosas Porque no te he visto Comer en todo el rato Se ha estado todo el rato Con el cacharro ese La comida es innecesaria Con un par de barras De proteínas Tengo suficiente Pues ya lo veo Por cierto Las gachas estas Están muy buenas ¿Quién es el cocinero de aquí? No pregunte De qué es la carne Lo hace Lo hace la hermana Teresa Eso me lo dice una monja Que tenga al lado O algo, ¿no? No, lo dice el padre Ah Pues dígale de mi parte Que La monja está en la mesa Ah, vale La puedes decir Tú mismo Pues Usted Hace muy bien la cena Tanto ayer como hoy Te asiente Te da gracias por el cumplido Y Mary Grace Te dice No No te lo tomes a mal Teresa es muda Ah Perdió la capacidad De hablar De Durante Durante la guerra Una herida en batalla Pero Eso lo muda No es sordo muda, ¿no? No, es solo muda Vale, vale Se niega a implantarse Algún tipo de De ayuda Que le permita recuperar La voz Es su Es su voto Para con Dios Voto de silencio Mientras siga cocinando así Por mí como si le faltan las orejas Pues No parece un poco trampado Hacer un voto de silencio Cuando no se puede hablar En estos tiempos No Te contestan En cualquier momento Podría haber recuperado la voz Ha sido su decisión Mantenerse así Hasta que Llega el fin de sus días Requiere Estoy pensando que tiene una ventaja Sobre alguien que haga un voto de silencio Sin tener ese tipo de condición Requiere mucho compromiso Te dice No veo que tú Seas capaz de hacer algo por el estilo Zascas Toda la mesa Refunfuñe un poco Y Sigo atrastando con el cachorro indútil Que El padre de Kevin dice Disculpa Disculpa A Mary Grace Le cuesta desprenderse De su De su viejo oficio De sus viejas formas de soldado Disculpen Puedo pedir otro Otro plato Si, si, claro Bien Pasamos al día siguiente Sácame las chorradas Yo no he dicho nada ¿Qué quieres decir tú? No, nada Para una vez que no lo haces Por eso Por eso Estaba ocupado Las gachas están riquísimas Y por eso Yo no he dicho nada Porque estaba comiendo a dos carrillos Para coña Me lo estaba imaginando Y me está entrando un hambre, tío Hombre, gachas No te preocupes Sopa de ajo Me da lo mismo Ahora cenas Cuántas cabezas De acuerdo Precisamente gachas Sí, sí Adelante Pues Llega El día siguiente Después de esa escena Un poco tensa En algunos momentos Porque algunos hablan más de la cuenta Todo transcurre en principio Con aparente normalidad Hasta que cae la noche Cae la noche Cuando recibís una llamada De nuevo Estamos durmiendo Supongo No, no A ver Cada noche quiero decir Que joder Serán las 8 Todavía no Ni siquiera habéis cenado Simplemente Que bueno Que ya Ya anochecido Pero todavía estáis Por ahí Danzando Cuando Recibís Fengari Tú que eres el que lleva El celular Decís una llamada De teléfono A ver ¿Quién será? Me llamo Me pongo Reconoces La voz especial De nuevo ¿Qué tal? ¿Cómo van las cosas? De nuevo Pues Muy bien Especial Aquí Ya Ayer Y bueno Hoy Un poco y tal Ya las cosas Están aquí Tranquilas El padre Kevin Ya confía Completamente En nosotros Y Esperando Con ansias Noticias tuyas Pero aquí Todo Todo Controlado Bien Estupendo Ya tengo Ya he conseguido Todos Vuestros Ya he hecho Todos los preparativos Vamos Escucha Con atención Fengari Esto es lo que Tenéis que hacer Debéis ir al aeropuerto De Night City Está en las afueras Ya lo sabéis Es importante A ver si lo encuentro Es importante Que vayáis A la terminal Final D Desde allí Salen los vuelos De Transcontinental Airlines Está El vuestro Sale de la Darsena 23 Tenéis que Coger Es el vuelo Que os lleve A Irlanda ¿Se ha quedado claro? Cristalino Bien Es importante Voy a mandarte Los billetes Por celular Por el móvil Vale Aquí termina Mi ayuda Cuando lleguéis A Irlanda Habrá una mujer Esperándoos Christine Ella es mi contacto Ella os ayudará allí Muy bien Christine Perfecto En el aeropuerto Está todo anotado Y Perfecto Espero Espero que nos veamos En el futuro Bajo mejores circunstancias Yo también lo espero Y Espero Dos cosas La primera de ellas Es que Esta tregua Entre Los tuyos Y Los del Miembro Los del grupo Del padre Kevin Sea duradera Que la tregua Y la paz y tal Sea duradera Y La verdad Directamente Esa es la primera cosa La segunda cosa Es que si puedes Mandar un saludo A Liz Borden De mi parte Por favor Dile que Zengari Se acuerda de ella Se acuerda de mí Espero Tendría más cuidado Con quien Con quien te fueras A juntar Pero lo haré Adiós Y cuelga Vale En ese mismo instante Que estéis los tres Juntos Entra por la puerta Ruth Y os dice Parecen mercenarios Van demasiado Bien equipados Con armas Demasiado Demasiado Potentes No No creo Que el padre Pueda retenerlos Como la La última vez Tenéis que salir De aquí ya Puf Maldita sea Pues nada Pues tenemos Vámonos Pero rápido Rápido Bien Seguidme Hay una puerta trasera La seguís Entiendo Y bajáis las escaleras Dice Esperad Se tiene un momento En la puerta Es la puerta Que da a la zona Del altar Y de lo que es El templo en sí Parece que tuvierais Que pasar por ahí Pero escucháis voces Y cuando abre un poco La puerta Es ella la que se asoma Vale No vosotros Escucháis la conversación Que está habiendo Reconocéis la La voz Del sacerdote Que dice Esto es de lo más Inusual Oficial Creo que la policía De Night City Sabe perfectamente Que la iglesia De los santos ángeles Es tan solo Un lugar de culto Y resguardo Para las almas bondadosas Que lo necesitan Le contesta Por lo que escucháis Un hombre De voz grave Corta el rollo padre Sabemos que los fugitivos Que buscamos Están aquí Nuestra información Es clara Te lo vuelvo a pedir Por favor Déjanos entrar Y detenerlos Son un grupo Muy peligroso No dudaron En asesinar A los inocentes En el Club Perturbator ¿Qué es? Sabe Dios Lo que pueden hacer aquí Se une a la conversación Una tercera voz También de un hombre Esta un poco más aguda Estamos perdiendo el tiempo A estas alturas Ya podrían haber escapado Quita del medio Se oyó a uno de los hombres Avanzar Y detenerse de inmediato Y lo siguiente Es la voz del padre Les repito Que los inocentes Que buscan No están aquí Oficial Si quiere entrar O registrar esta iglesia Traiga una orden De lo contrario No creo que quiera Que acabemos En las noticias De la mañana Ambos sabemos Que en este barrio Tienen las de perder Hay un momento De silencio Y parece Y suele Vuelve a sonar La voz Grave Marchémonos Ahora habla Una mujer Parece muy Muy irada ¿Pero qué coño? Esto es ridículo Yo voy a entrar El hombre de voz grave Alza mucho más la voz He dicho que nos marchamos He dicho que nos marchamos No sé cómo hacen las cosas En Europa Pero aquí no asaltamos iglesias Por la fuerza No en el distrito norte Al menos Cálmense Su gente controla El aeropuerto y el puerto No saldrán de Night City En cuanto a usted Padre Volveré Y lo haré con esa orden Los siguientes que escucháis Son unos pasos Que se alejan La puerta se abre Y se cierra Y la hermana Os deja entrar Al templo Parece que Que ha pasado todo Se han marchado Seguidme Veis a Cuando entráis al templo Veis al padre Que os ve Y va hacia vosotros Con la cara muy preocupada Hasta aquí puedo Puedo protegeros Amigos La próxima vez que vengan Vendrán Directamente disparando No lo preguntarán Tenéis que marcharos ya Vámonos Pues si padre Nos vamos ya Porque No queremos poner más en peligro Aquí a la iglesia Y a usted Y a las monjas Y en fin Nos vamos Además He recibido una llamada Y todo Ya podemos Tenemos vía libre Ya para Tenemos ya un plan Para salir de aquí O sea que ya Podemos irnos Ya mismo Bien Tomar Aceptar esto Es lo único Que puedo hacer Por vosotros Ya Strix Si Te da unas llaves Te da unas llaves Saben Son unas llaves Tecnológicas Pero son unas llaves Te quiero decir No te imagines Aquí unas llaves clásicas Si no Un poquito más Más Moderno Este es nuestro Es nuestro camión Está aparcado detrás Utilizadlo para Llegar a vuestro destino Bien Ruth Acompáñalos Lo siguiente que hace Es ofreceros la mano Ha sido un placer Compartir estos días Con vosotros Me equivoqué al juzgaros Pero Ahora me alegro De haberme equivocado Sois mejores Personas De lo que pensaba Espero que podamos Volver a vernos En mejores condiciones Pues lo mismo digo Padre Y nada Y Pues Todo lo que digamos Es poco Para agradecerle La ayuda Que nos ha prestado Porque si No usted Ya estaríamos Ciambres En las calles Se habrían cazado ya O sea que Muchas gracias Y espero Le digo lo mismo Que le ha dicho Antes al especial Que ojalá Esta tregua Entre vosotros Sea duradera Y eso Ya no haya No haya violencia Por lo menos O menos de la que hay O al menos Pues eso Habíamos podido ayudar Así que pues nada Muchas gracias Y ya Ojalá volvamos a vernos Bien Os da De nuevo la mano Se despide a vosotros A ti Bueno A todos En general Os dice Rezaré por Ustedes Y lo siguiente Es Ruth Que os acompaña Hasta una puerta Trasera De la iglesia Daba una especie De callejón Medianamente grande Habéis pasado Dos días Encerrados Y Por una vez Por una Maldita vez Agradecéis La El agua Un poco Un poco ácida Por los cielos contaminados De la ciudad Pero Ese agua de lluvia Que cae Después de haber estado Sin ver el exterior Durante esos dos días Veis El vehículo Del que os han dado Las llaves Os lo voy a mostrar Por Por roll 20 Bueno No os lo voy a mostrar Por roll 20 Porque no tengo la imagen Puesta Vale Da igual No pasa nada Ya En el vídeo Lo pondré Para los espectadores A vosotros Os lo mostraré Después Veis Es un enorme Camión La marca Es Macdukes Parece resistente Pero no excesivamente Maniobrable Y tampoco Particularmente Veloz Abrís la puerta Ruth También se despide De vosotros Agradecida Por lo que habéis Hecho Por la gente De la iglesia Y os subís Nunca Hadores Vuelz 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 Gracias por ver el video.